dos números que multiplicados den 80 empezamos con el más fácil 1 por 80 efectivamente es 80 2 por algo si 2 por 40 también es 80 3 por algo no verdad tiene que ser 4 por 20 que también da 80 ahora 5 multiplicado por 16 esto también da 80 algún otro 8 por 10 así en orden 8 por 10 también es 80 listo ahora ya no hay otros dos números positivos y enteros que multiplicados te de 80 pero recordando la ley de signos vamos a ver que en los negativos también también hay por ejemplo acá si le ponemos el menos así a cada uno de estos menos por menos multiplicado sale más pero el más a este lado no se suele colocar verdad cuando acá no hay otro número más así que 80 también da la misma idea para todos los demás a cada uno le ponemos un menos y se comprueba que la multiplicación sale 80 positivo estas son todas las formas